a rezar mafiosos y de la ley se la empiezan a tatuar piquele copa, piquele piquele a la carne aquí tenemos la culpa Miguel yo le prendo sus velitas no es un delito rezar a la santísima muerte muchos lo saben para mal es bueno que se defiendan quiero nunca irte a gozar la muerte es muy vengativa por ti no puede empezar jefe de los cadavanes voy a hacer el chequeo de rutina yo les pido disculpen ya no van a tomar su lechita ahora díganme con quisiera tener alas para llegar contigo quisiera tener alas y llegar donde tú estás me la hustru o sin mi la hustru o sin y me la hustru o sin no se has llan mutau que sir que si me haco me lo pido ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! 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 ¡Dale, una! ¡Mira! ¡Eso es todo esto! ¡葬! ¡Dime! ¡Para allá! ¡Déjame! ¡No, es ponido! ¡Mira! ¡Es ponido! ¡Gracias! 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 ¡Corrego! ¡Banda! ¡Que que seque! ¡estyión! ¡Oh, hey! ¿How are you? ¡Hi hi! ¡Hola, mam! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¡Nice to see you! ¡Oh, Dios! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Quieres cantarito! Pero queremos pastel Música Es el mensaje musical Música 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 Música